Para nosotros es una gran satisfacción, realmente hoy participar en lo que es la inauguración formal, porque este liceo llegó a un proceso muy largo, yo recuerdo de muchos descreídos que decían que no era cierto, cuando nosotros nos reuníamos con las autoridades del Codicen y de secundaria, y traíamos la noticia de que estábamos peleando por este liceo y que se iba a votar en el próximo presupuesto, nos decían que no era así, yo recuerdo incluso la campaña electoral pasada, no hace mucho, la municipal hace dos años apenas, alguna propaganda que sentaba unos niños en este mismo predio que era un campo, una cancha de fútbol, y decían acá está el liceo que iban a hacer, bueno hace apenas dos años de eso y ahora ya lleva ocho meses funcionando, entonces unos apostaron al descreimiento, otros apostamos a la esperanza y pusimos la fuerza atrás de esa esperanza con mucha gente, y hoy el liceo es una realidad, y un hermoso liceo, no un liceo de segunda, un liceo con calidad constructiva, con espacio para que los jóvenes de este barrio, un barrio humilde de Melo, tengan las mejores condiciones, incluso mejores condiciones que los viejos liceos del centro de Melo, te diré que casi es una realidad que en el 2013 se comienza el liceo 5, se estará participando en Tupanbae con las autoridades, para que en el 2013 se inician los cursos del liceo de Tupanbae, de modo que buenas noticias por ese lado, y muy satisfecho en lo que me es personal, que como diputado me tocó actuar en aquel entonces, y ver hoy que eso tenga la forma que tiene hoy. ¡Gracias!